Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy hoy en la ciudad de San Pedro Sula y hoy vamos a probar las famosas sopas que venden acá en este conocido y popular restaurante que se llama La Esquina del Sabor Garífuna. Vamos a entrar a ver qué tal. Esto está ubicado acá en el barrio Morazán, cerca de la avenida Circunvalación, San Pedro Sula. Ahorita todavía no son las 12, pero ya están llegando los clientes. Aquí hemos pedido una sopa y la hemos dividido en dos. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, esta sopa trae langosta, espul, caracol también, cangrejo, camarón. Bueno, ahí vemos los ingredientes. Tenemos ahí el caracol, camarón, tal vez lo que le hace falta es el plátano maduro. Aquí vemos la langosta. También pescado viene ahí. Ahí ya le habíamos echado el arroz, ¿verdad? A mí me gusta echarlo. A mi esposa no le gusta, me gusta comérselo aparto. Así que la verdad es que nos están atendiendo muy bien porque pedimos una sopa, no nos damos mucha hambre. Que desayunemos algo fuerte. Y nos llenaron ahí los dos platos. Y está muy sabrosa realmente. Recomendado pues este restaurante aquí, popular aquí en San Pedro Sula.